Y precisamente vamos a empezar con este tema, el que está siendo noticia, porque durante todo el fin de semana, los aguaceros, las fuertes lluvias causaron daños e inundaciones en algunos lugares del país. Así se establece el invierno en Guatemala, pero sobre todo la parte más afectada fue la zona central y la zona centro. Tanto así que al lago de Atitlán llegaron toneladas de basura a través de sus afluentes. Veamos. Estas imágenes fueron captadas la mañana de este domingo por turistas que se percataron de la inmensa cantidad de basura que flotaba sobre las aguas cristalinas de uno de los mayores atractivos turísticos de Guatemala, el lago de Atitlán. Y es que la lluvia de las últimas horas ha sido tan fuerte en algunos puntos que ocasionó derrumbes y crecidas de ríos, como en este caso en el departamento de Sololá. Los lugares más afectados fueron la capital y el altiplano guatemalteco. En otros puntos, la Conred reportó derrumbes, inundaciones y familias que tuvieron que recibir albergue. En el caso de Guatemala tuvimos el reporte de una inundación en el sector Vicente Cuchilla del Carmen. Esto en Santa Catarina Pinula, una condición que se dio dentro de una constructora. Esto generó esta inundación que afectó a dos viviendas y 24 personas que resultaron afectadas. También tuvimos el reporte de una inundación en la colonia Montemoria, de la zona 3 de Boca del Monte, en Villacanales, acá en el departamento de Guatemala. 60 personas afectadas y también 14 viviendas con daño. Se habilitó un albergue en el auditorio de Boca del Monte, donde 20 personas permanecieron en las últimas horas y se brindó la asistencia a las familias. También otra inundación en el Sanjón, en la colonia La Joya, de la zona 3 de Boca del Monte. Esto en el sector, 125 personas resultaron afectadas y 17 viviendas con daños moderados. La coordinadora municipal ha dado la respuesta y el seguimiento correspondiente en este sector. En el kilómetro 225 de la ruta departamental Quetzaltenango 03, en Colomba, Costa Cuca, se registró un derrumbe. También se reportó el colapso de una pared en la Escuela Oficial Urbana Mixta El Jardín, en Coatepeque, Quetzaltenango. Mientras que se rescataron a ocho personas que quedaron atrapadas en el río Cabús, en la aldea del Tecomate de Catarina, San Marcos. Mientras que en el kilómetro 145.5 de la ruta departamental Sololá 05, en jurisdicción de Concepción Sololá, la carretera quedó bloqueada por un desprendimiento de tierra. En total fueron afectadas 5.209 personas, 65 fueron evacuadas, 20 recibieron albergues, ocho fueron rescatadas y 33 viviendas resultaron con daños.